Buenos días chicos, aquí estoy con mi niño, que le estaba dando vivir y digo bueno, pues voy a agarrar un poquito Y vamos a aderejarlo con un poquito de sal, pimienta negra, y ahora, chorrito de aceite de oliva Y mezclamos para repartir las especias Es más bueno chicos, lleva toda la noche mi cuellecito echadito pendiente a su madre Y de ahí no se mueve, de ahí no se mueve, se queda la verita mía pegadito Hasta que yo me levanto, se queda ahí esperando que su madre se levante, mi niño Qué bueno es mi seo Ayer no se quiso quedar con nosotros La tuve que bajar Y se fue con los demás Está muy bien, muy bien, muy bien chicos Lo han venido las pastillas esas, uff, como anillo al dedo Las de... Las de... Una crema de pavo y verduras De los forrasos Yo no veo que escucho hasta más Al dorarlo lo que conseguimos es que luego nos dé un sabor mucho más rico a nuestra crema Y aprovechamos mientras que coge con un poquito para ir preparando las verduras En esta ocasión pues voy a usar patata, zanahoria, calabacín Voy a ver los tabúes que le acabo de ver por primera vez que está haciendo un menú por semana Para meterlo todo en el frigo para toda la semana tener la comida hecha De verdad que queda riquísimo Pues el pavo ya está bien doradito Ahí lo podéis ver Ya nos llevan todas las verduras para adentro Y también las vamos a dejar que se nos doren un poquito Así es una comida saludable de verdurita Añadimos el caldo y un buen pellizco de sal Y a mí me encanta tener siempre el caldo preparado Suele hacer mucha cantidad y luego lo voy congelando en tapas De esta forma cuando lo necesito es tan sencillo como sacarlo, dejarlo descongelar O incluso ponerlo congelado Tapamos la cazuela y lo vamos a dejar entre 25 minutos y media hora Hasta que veamos que las verduras están bien Por cierto que sepáis que os parezca un poco lioso todas las elaboraciones No os preocupéis Porque a mí que acaban sin cocinado lo vais a ir entendiendo todo perfectamente Y vais a saber para qué es cada una de estas elaboraciones que estamos preparando Y con el resto del brócoli lo vamos a partir también en floretas Y estas a su vez en pedazos más o menos del mismo tamaño Y detallo que sepáis que va perfecto para ponérselo a la crema A mí esta vez se me ha pasado por completo y no se lo he puesto Y el brócoli lo vamos a cocinar al vapor Yo lo voy a hacer en el microondas Porque la verdad es que es como más práctico me resulta Como veis meto todo el brócoli dentro Añado un chorrito de agua en la base del molde Y directo para el microondas Y lo voy a cocinar 5 minutos a máxima potencia En este tiempo para nosotros el brócoli queda con una textura perfecta Pero si a vosotros os gusta un poquito más hecho Pues ponerle 1 o 2 minutos más Y este brócoli lo vamos a usar luego para prepararlo a la carbonara con pasta Buenísimo, ya lo veréis Y en este tiempo algunas de las preparaciones del horno yo ya las tengo listas Así que vamos a sacar la cuenta donde teníamos las manzanas y la calabaza Y el pavo que también está ya bien doradito Y todos estos nuevamente nos vamos a hacer Mira que bien come mi niño Un chiquitito que Yo creo que ya lo he dicho todo Un recetón Y todas estas verduras las vamos a hacer Y ahora me voy a hacer desayuno Así que pasamos a la jaga de la batidora Junto con el caldito que haya soltado el pavo Este nos va a venir perfecto para darle un sabor extra a la salsa Y para que nos quede con una textura mucho mejor Bueno pues muy el lunes Bueno chicos aquí me quedo con mi niño dándole de comer Y ahora lo voy a vestir Que lo tengo en pelotilla Mira Están en pelotilla Y lo voy a vestir Y ya Lo ha puesto en su camita Y ya me dedico a hacerme el desayuno yo Ya los perros, los vatos, los otros ya los he atendido también Yo antes de desayunar yo desayunan ellos ¿Sabes? Bueno Un besito Que tengáis un buen día ¿Vale? De lunes 13 de mayo Un buenos días chicos Por nada Digo le voy a grabar a mis niños el desayuno tan bueno que me voy a hacer hoy Bueno son todos los días pero bueno Es un de sí Mira lo que tengo aquí Anuska, Elena, todas ¿Eh? Garbanzo Para un buen puchero Que ahora no puedo hacer porque no tengo las verduras Tengo que esperar que mi marido me vaya por las verduras Que no sé si irá hoy o no Porque ha venido reventado del trabajo y está estroncado Y yo creo que no lo voy a molestar Porque ya demasiado la gelito ¿Sabes? Así que Garbanzo Los traes en remojo el día anterior por la noche Y cogeis y cogeis y los congeláis Y tenéis garbanzo ahí para todas las semanas Para puchero Para potaje Para espinaca ¿Vale? Ahí los tenéis Alubia Ide Deide Hacéis lo mismo Las echáis El garbanzo se echa en agua caliente Hay gente que le echa un poquito de bicarbonato al agua Para que se pongan tiernos Más tiernos Y las alubias se echan en agua fría Con tima fría mejor El garbanzo en agua caliente ¿Vale? Toda la noche Y las alubias igual En agua fría toda la noche Espero que se enteréis lo que os digo Para los que no saben cocinar O están empezando ahora Que no lo digo por nada malo ni nada Sino para que aprendan mis niños ¿Vale? Pues eso es Mira que libro más bonito Lo han regalado a mi marido Cardel y Cloris Esto es para apuntar a las crías Cuando nace La puesta de huevos El número de anillas Está muy muy bien ¿Ves? A nuevo Gracias cariño No digo nombre ¿Vale? Que se lo ha regalado Yo Él sabe muy bien quién es Y yo también Mirad Esta barrita me la hace mi marido a mí Para que yo desayune Chuminosa que estoy Mira que trae pan De todo tipo Y de todas clases Pues nada La moja tiene que ser esta barrita Si no, no desayuna Y ya está Y él coge Pues me la hace Hola Ya aquí Ya te ha puesto En el mejor sitio Que sí Es que chicos Están acostumbrados Desde chiquititos A ponerse debajo De mis piernas Que ahora de grande No lo pasa aún Es que Mira Esto no es masa de bollo Esto está Lo hacéis con una tostadita Con tulipán Y está buenísimo Pero bueno Hoy no es tulipán Hoy Ayer La señora Mony La señora Mony Vamos a abrir el pan Que no se ponga duro Y ahí tengo Que voy a hacer A ver si hoy Puede ser día Que haga La porra Antequerana De los Mismísimos Que la moja Ayer domingo Se la antojó Melba Bonito O melba Javi Yo no quiero tulipán No Yo no quiero tulipán Quiero Melba Con las tontas Yo no puedo pedir caballa Que es más barato Porque la caballa Está más fuerte Que la melba Y mi estómago Que es musquisito Que viene fino de París Bonito Yo quiero melba Vete a buscarla Por todo Torre Blanca Por donde sea Pero yo quiero melba Y menos mal Que estaba El depósito De Torre Blanca abierto Y ahí lo compró Bonito Yo no sabía Que bonito y melba Era lo mismo Bueno Pero bonito Será más caro Para melba No lo sé Ya mi amiga No entiende Todo ese jaleo Me lo dirá Yo quería melba Y a mí me trajo bonito Y bonito He visto yo En el internet Que está mi melba No sé cómo va Esto Cómo va Vamos a echar la leche Vale Vamos a guardarla Que no se estropeen Hoy estoy Bien Pero me cansas ¿Por qué? Porque duermo Un poco Chicos Me salto Los sueños Sin reñirme Me salto Los sueños Me pongo Por la noche A ver recetas De De Tarta De Cosa Y no duermo Me gusta tanto Que ese es mi tiempo De hobby De ocio Y no duermo Y entonces ¿Qué pasa? Que por la mañana Parezco un muerto viviente Sí Porque a lo mejor Me acuesto a las seis o las siete De la mañana Que es la hora De irse el niño Al instituto Entonces Pues ahora La moa Se ha levantado A las diez y media Sigue Dormir un poquito Pero son las once y media Porque yo antes Atiendo a mis niños A todos mis niños Mis animales son mis niños Para mí Y yo la última Entonces ahora La moa va a tomarse El café Y como que no Antes de nada Me voy a preparar Las pastillas Porque luego se me olvidan Como ayer Que estaba hecho una mierda Muy resfriada El cuerpo muy agotado Y resulta que era Que la señora No sabía tomar las pastillas Porque don Facundo Me hizo el desayuno Pero él nunca me pone las pastillas Dice que se corre por mi cuenta Y claro Es verdad Es que señorita Tanto, tanto Ya no se puede ser Pero bueno Que me enrodo yo Chicos Pues aquí tengo La divina de París De la merva Bonito Como se llame Veinte pavazos Que le cobraron Por esta latita Por el antojo De la moa Que de merva Y ahora la moa Cómete la merva ¿Eh? No vayas a dejar La merva ¿Eh, Moni? Moni Por la cuenta Que te traes La merva Te la comes ¿Eh? No te creas Que te va a comer El bocadillito De allí Ya no va a comer Más merva ¿Eh? Veinte euros Moni Tú la merva Te la comen Picadillo Como sea Pero esta que está aquí Se tiene que comer La merva O hacerla un niño Un bocadillo De merva Para que se lo coma Estamos buenas Chicos Sígueme la comeré ¿Vale? Mira Ya Escucha No me vaya a traer Merva De esa vara Tucha Sin nombre Yo quiero tejero Encima siguiendo Yo no sé Cómo no me pega Con perdón de la palabra No va a estar en el coño Me manda al carajo Mi marido Me dice Mira Buscate a otro Y vete al carajo Que no es quien te aguante Pesad Te me tiene arruñadito La verdad Sinceramente Muchas veces lo pienso Ya me tiene ese hombre Que es que Aguantar la petarda De la moni Mira ¿Veis? Filete de bonito Vientre rayado Y mira Mira que hechura Mira que hechura Pero sé que lo voy a sacar Mira Ya tengo todos los gatos Preparaditos ahí Para el bocadillo Bueno El pan se me va a quemar Con la charla Siempre me pasa igual Siempre se me pone el culo doradito Es que Es que Es que como lengua Todos los días Y no Madre mía Esta mujer Que come lengua Todos los días Todos los días Tiene charla Pero a ustedes Pero a ustedes nos gusta Que sí Hoy voy a coger el plato De mi Emilia Sí ¿Cómo que no? Pero a lo que sí Y le vamos a dar A esto Vamos a escuchar El tío ese Diciendo Calienta la leche Mamia Que ya está Vamos a limpiar la cuchara Vamos a sacarle brillo Como si no hubieran bañada Porque si no la moja Le pone pena Perfecta Todo bien ¿Escucháis? Que parece Voy a llegar a la cachorra Hoy tan temprano Ana Es que Vámonos 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 Pa' eres Pa' eres De la frontera Ayer fue chicos La La romería del Colón Es un besito Para la gente del Colón Y de Coripe Ya mismo Era de Montellano Mi madre es de Montellano ¿Eh? Mi padre es de Pliego De Córdoba Córdobés De los cuatro costados ¿Eh? Que hechura Mi Córdoba Que hechura Que gana tengo de ir A Lucena A Pliego A todos los pueblos De Córdoba Todos son bonitos Y mi Pliego Tengo que ir Que tengo que ver Tengo que ver Esa fuente del rey Tengo que subir Ese camino del Calvario Con mi Prima Paqui Con mi Prima Paqui Que tengo que ir A verla Un día Cuando menos se lo espere Me cago allí Y se está quitando Las ragañas de la cara Y estoy yo Corriándole la puerta ¿A que sí Prima Paqui? ¿Eh? Y mi Miriam Dirán Yo me apunto Moni Yo voy también Tú vas a ver La Prima Paqui Y yo voy también Claro que sí Como de que no Yo te llevo El Francisquito Javier Nos lleva a todos lados Ese hombre Hace todo lo que Su mujer le dice El pobrecito Mira ¿Eh? Y esta es la tacita última Que me compró mi niño Quiero ir a ver Si han puesto Tazas nuevas Tengo muchas chicos Pero es que Ay Que me gusta una taza Con flores Con motivo Con corazón Coño Con corazón Coño Sí coño Dice una señora Dice usted Muchas palabrotas Vamos a ver Dice una señora En el canal Dice usted Muchas palabrotas Muchas palabrotas Si eso es el dialecto Andaluz ¿Quién no dice Coño En Andalucía? ¿Quién no dice Hijaputi? Eso no es malo Yo no lo digo De mala fe Eso lo tenían que poner De dialecto Andaluz ¿A que sí Ana? Coño Claro que sí Como de que no ¿Eh? La gente mía De mi Ecuador De mi México De toda esta gente De allí De por allí Claro que sí Como de que no Ya todos aseguro Que dicen Coño Hijaputi Y todo lo que yo digo ¿A que sí? Decídmelo La que me veis De por ahí fuera Si se ve Que yo la costumbre mía O divino de París ¿Eh? ¿A que sí? Hombre Todo lo bueno Se pega Y eso no es malo Eso no es malo No Malo es Decirlo con mala sangre Aquí hay buena sangre Y buen corazón Aquí para durar Ahí Vamos a pagar Cacharrito Mira mi niño Mira mi gordo Mira mi Mira mi niño De las nieves ¿Sí? Siempre acompaña a mamá ¿Verdad? ¿Ven de aquí? Ya hace tiempo Que no salimos Al taller Ya no salimos Al taller ¿No? Ya aquí Vemos cambiar Al taller Por la azotea ¿No? Jamás está fojada Ay chico Mamá muy ni me cogió a mí Ay la tarta Ay la tarta del tistó Ay el tistó Algunas cosas tan buenas en el tistó Pero otras Ay la tarta Ay la tarta En mi vida había hecho yo una tarta más mala que esa Vamos a darle otro movimiento a Ceci Para la cuchara que hago Es que es la costumbre Bueno O con esto con un bizcocho Vamos a coger esto sin tocarlo con las manos Se vaya a estropear bonito Y entonces tengo Mario para rato Pobrecito mi Mario el pobre Se merece todo lo mejor Vamos También tiene su fallo eh Cuidado Que tiene cojones Como 20 Gitano panastero que es Uff Tiene un Uff Algunas veces me pone atacada eh Me pone que cojo fuerte Y me piro Y me piro Porque es que Uff 30 años con una persona Chicos Ya sabe uno de que pie cogea El pie que le cogea Y cuando le cogea Nada más lo mira Y el te mira y ya sabe las cosas Eh Ana No hace falta ni hablar Más que te ve la carita Te ve la carita esta Y ya sabe que dice Esta me va a pedir Esta me va a pedir Sombra de ojo o algo Ya me va a pedir algo Eh Y si le digo gordito Ay mi niño que te quiero Ya Ya está con la moscas de la oreja Ya está con la moscas de la oreja Que me irá a pedir la señora esta hoy Bonito Ay rucho Trucho Ay no tengo un duro De allá de pedir tía Que no hay dinero Eh Pues ahí va mi niño Y se entrampa con la caixa Para comprar la sumón Y lo que pide Como el bonito El bonito es de la caixa El bonito es de la caixa Y me lo voy a comer yo Nada que si A con ustedes un pasta igual Y que vamos a hacer Cuando cobre pagaré Tendremos que comer cosas buenas También O nada más Como el presidente De los Estados Unidos Y el de aquí Cosas buenas Y nuestros niños Y nuestros amigos Nuestra gente Que pasa Que todos los días Nada más potaje potaje Aunque estemos buenos Pues no Nosotros también Tenemos que comer bonito No nada más Atún escamuchado No Claro que si Bueno chicos Que me enrollo mucho Si os gustan mis videos Y de corazón Quereis verme Pues se suscribís Hoy estoy bien Allí estaba como el culo Pregúntale a mi amiga Ana Como el culo Oleré Estaba ¿Verdad Isabel de Murguillo? Te quiero Hicita mía Helenita de Murcia Catalina Cúrate ya Hija Catalina Te voy a bailar y todo A ver mi Catalina Si se cura Ay Voy a tener que ir para allá Y ponerle las manos Las espaldas Que levanten un calor Que va a salir corriendo Como el pájaro ese Que hace mimi No va a parar No va a haber camino de vuelta Ay ya voy Rayita Ya voy Ya voy Me hecha un poquito aceite Ahora para que las manos Quiera el aceite El estómago Es otra cosa Que yo le tengo que preguntar El estómago Si quiere el aceite Si quiere el aceite Pues yo le hechao aceite Ya el estómago Te va a comer aceite Sí o sí Porque como se levante Si ve a la costa Que nada más le falta un bocadito Ay moni Lo que te esperan Moni Por la cuenta que tiene Comete La tostadita Mira chicos Se va a tener que venir aquí Al sancito Al sancito Venga Voy a abrir Pesado Que pesado soy Irse al solecito Venga Anda Venga Luca Un besito Llama a Rubi Dile que venga a comer Corre chera Cheri Vete a la calle Venga Venga Vete a la calle Venga Venga Blanqui Vete a la calle Venga Vete al patio A las escaleras Vete a los pajaritos Toma y esto Que tiene vitamina D De dedo Vamos a tapar esto Otra vez chicos Hay que irme trabajo Hoy hago el video Nomás con el desayuno Hoy se pasan los 30 40 minutos Con el desayuno Pero bueno Mientras estéis a gusto Estéis bien Con la moja Y si os quiten Las penas Y los dolores Al que sea Por un ratito Podemos conseguir ¿No chicos? Ay Y hoy tengo que hacer Una tarta Ahí está mi amiga Ana Mandándome tartas De manzanas Y no sabe mi amiga Ana Que castelleto Las manzanas Pero vamos Algo haremos Pero ay La tarta Ay la tarta Esto parecía La suela un zapato La suela un zapato Más negra Esta jarta De usar Ay chicos Que me tengo que reír Vamos Ay Dios Y hoy voy a hacer Acabo de ver esta mañana La mojiza de las verduras Y voy a coger Una brócoli De las que le he hecho A mi Mario A los pájaros Que están flamantes Las voy a hervir Voy a hervir Es paquete Y voy a hacer Una salsa carbonara Ana Que acabo de ver Os lo voy a decir Antes que se me olvide Porque mi cabeza Dentro de dos horas No se acuerda Lo que ha hecho esta mañana Ha cogido tres huevos En un cacharro La ha echado pimienta La ha echado Queso rallado Pagano El pagano No voy a decir Está bueno Vale Pagano Pagano Pero está bueno Queso rallado La ha echado Por lo menos Ha dio paquete Le ha echado un caso De la cocción De De las verduras Y de De las verduras No mentiras De los macarrones Ha hecho macarrones De esos grandes Y gordos De ese paquete Que tengo ahí Que me lo ha dado Mi amigo Que va a las mojas Y cuando eso Me trae a mi Lo que pilla Y yo le doy pan Y ya está Y aquí comemos todo El trueque De toda la vida De Dios Pues eso Eso hay que hacer Eso Y si no me dan Y le hace falta Alguien para hacerlo Si yo tengo Solo dos Y a mi no me importa A ver tú Lo que yo como Total Que eso Ha hecho Tres huevos Pimienta negra Un poquito De sal Le ha echado Un caso En el cacharro La ha movido Muy bien Un paquete De nata Un paquete De nata De engorde La ha movido Taca, 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 taca Y ha reservado Cuando se ha hecho La pasta No lo ha escurriado Ni nada Tenía las verduras Ya hervías Con un poquito De bacon Para engañar A los niños Había rehogado Un poquito De ajo Un poquito De bacon Había hecho A las verduras Ya hervías Corrías Y ahí Sampo Los macarrones He hecho La salsita A fuego Mínimo Mínimo Y como habría Poca salsa Para no gastar más Cogió esa buena mujer Y otro caso De caldo De los macarrones Se lo zampó Y ahí a fuego lento Teníamos buena pinda Y eso voy a hacer yo hoy No lo he hecho nunca Pero lo mismo Se lo comen Quién sabe Cómo sabe Que eso Ni que eso No es pagano Del baraito Pero bueno Lo mismo Se lo comen Y nada Tengo ahí Un bril De esos chiquitinos Que trajo mi marido Y ese le echaré Eso vale Ese mismo Aunque sea de montar No es de cocina Pero bueno Qué más da Montar Que cocinar Que cocinar Que montar Si es para cocinar Que me enrollo Chicos Que la tostada Se va Queda tiesa Pero que llovía Con las pastillas Que ya se me olvidaban Ay las pastillas Vamos a comer Vamos a comer Las pastillas Para el estómago Venga Vámonos Que nos va Y tengo de ropa Chicos Ay que de ropa Tengo A mí por la noche Me sueltan El camión del barrio De ropa De gente Para lavarlo Yo en mi casa Tengo de ropa Lo que no están Los escritos Yo parece Que en vez De que semos Seis Cinco Parece que somos Veinte Yo no he visto Mujer Que lave más Que yo Yo no lo he visto Vamos Y a la velocidad Que esos niños Llenan el bombo Que no me da tiempo De quitar el último calcetín Y cuando voy a mear Otra vez Ya está lleno Hasta arriba Ya han quitado Las colchas Ya han quitado Las cortinas Madre de Cristo Como ellos Como ellos no lo hacen Les digo Guarda la ropa Toda la ropa Que ven Que ven Que está limpia Se la pueden poner Otra vez No La he hecho en el lavador Ellas no la tienen Que guardar en ropero Son unos Hijoputi Sí Dialecto andaluz Hijoputi Para pegarle un tirón De oreja A cada uno Eh Pues aquí falta El tramador La principal Eh La rupatadina Para la alejía Tan mala Que tenemos Todo Rupatadina 10 miligramos Tomo yo La de chocete Para no tener niños Porque de jico breva Con pinchitos Hay que tomarse La pastilla No queremos Más niños Que está el país No malo No se pueden mantener Comen mucho Bueno Pues me falta El tramador Y la de los pelos Y no me la voy a tomar Eh Bueno chicos Voy a ir por el tramador Que es lo principal Para yo moverme Mira 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 la tarta Mira la tarta Parece la suela De un zapato De las babuchas De mi abuelo Un pa' descanse Ahí está Cataplasma Ahí la deja Tú sepas que la deja Va a llársela A los paros Es capaz Que ni los paros Se lo coman Pero bueno Ay madre Gastalú pa' eso Pero bueno Ay Hay que hacer recetas Que uno sepa bien Que te están diciendo De verdad Que salen buenas No cualquier receta Del ticto De su puta estampa Ay madre Recetas de personas Que conozcáis Que son cocineras Y las hacen buenas Chicos Para no gastaros El dinero dos veces Como me ha pasado a mí Con lo poquito que tenía Me lo he gastado Para nada Para lleguearme En valladita De la muerte de París Y tomarme el café pelado Porque eso no había Por donde se comiera Si estaba bueno Pero Si una mala presencia Te echaba atrás Y oh mi hombre Me ha comido esto Con lo divina de París Que yo soy Con esas tartas De la viña Y esas tartas De fruta del bosque Voy a cambiar yo Por eso Vamos Tirirí Partito Venga Que nos vemos Que hoy estoy yo cachonda Vamos a empezar La semana bien Espero que se os pegue Y aquí tengo Un saído Que me voy a desayunar Que me está esperando La kirina lana Bajo la mesa Se hayan desayunado Como por mi marido esto Que esto está muy malo No lo quiere Y dice que me lo coma yo Que ellos quieren Los cuadraditos Del paquetito pequeño Esto no Esta comida dice Que ni mi hijita Que esto es basura Caracuqui Que no las quiere Y ahí se lo echaba A algunos Para que dice Bueno A falta de pan Buenas son tortas Pero ahora cuando me ven Con la tostada Se me ponen Todas las dedos Hace el corrillo Uno pa' Uno Otro pa' Otro Pin, 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 pin Y entre estos Desayunamos ¿Eh? Y el Seu está dormido Con mi marido Truncaíto los dos Venga que me enrollo Que hoy hago el video Con el desayuno Venga que os quiero Que muchos besitos A ustedes Para la que trabaja Para la que se quede En su casa Para la que está acostada Para la que se está Arrascando el chichi Para la que trabaja Por cuatro Esa es tu Ana Y yo Besitos Que os quiero Pa' tía Emilia Que me estará viendo A costadita O poniéndole tu marido El desayuno ¿Eh? Os quiero Y si nos ponen El desayuno Aquí están Esas dos buenas manos A que una se lo ponga Con todo su arte Un besito Pa' toda la gente Que me ve de fuera De América De Ecuador De todos esos países De por ahí ¿Vale? Son muchos Los que me están viendo ¿Eh? Que el YouTube Es mucho chivato Adiós Y sobre todo Para mi gente De aquí Que os quiero